Este chico se encontraba muy asustado que puso su celular a grabar para ver quién lo estaba llamando. Y él se fue corriendo a esconderse. A los minutos escuchó unos pasos y fue corriendo a ver su celular para ver quién había grabado. Al revisar su celular se llevó tremendo susto. Comenta si quieres que suba lo que grabó su celular. Le decía a mi hermano que no quería subir, pero él se metió al tobogán y vio algo muy extraño que estaba por ahí. Él decidió ir a investigar y era una cosa muy extraña que nos estaba viendo. Like para parte 2. Y como saben, el hijo de Spiderman todavía no aparecía. Así que este chico comenzó a pegar carteles por todo el lugar esperando que alguien lo haya visto. Y de pronto a lo lejos escuchó la voz del hijo de Spiderman. Comenta si crees que el hijo de Spiderman anda por este lugar. Por tocar ese árbol quedó embarazada. Tía, ¿sabes qué? Si tocas ese árbol puedes quedar embarazada. Ahorita lo voy a tocar para salir embarazada. No tía, no lo hablas. Así que la señora quería quedar embarazada y tocó aquel árbol. ¿Tú crees que la señora tendrá un bebé? Esta señora estaba caminando muy feliz y de pronto se encontró un anillo y al momento que se lo quiso quitar no podía sacárselo. Señora, ¿qué le pasa? Este anillo que me lo quiere salir de aquí. Y de pronto el chico se dio cuenta que el anillo era de una persona muerta. Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora. Encontramos la casa del duende y mira lo que sucedió. Iba caminando con mi tía y escuchamos que el árbol se andaba moviendo. Mira, vio que esa es la casa del duende, al parecer la está construyendo. ¿Te gustaría que volviéramos y grabáramos la casa del duende? Esta chica había salido a pasear con su mamá y de pronto escucharon a lo lejos un grito aterrador. Y era un niño que hablaba con ese árbol. Así que se le acercaron donde el niño y el niño le decía que ese árbol era su amigo. ¿Tú crees que ese niño tiene un gran corazón? Descubrimos una niña que desaparece y mira lo que pasó. Mira, la niña desapareció. Así que la anduvimos buscando pero no la encontramos. Pero de pronto volvió a aparecer detrás de esos árboles. Mira, la niña volvió a desaparecer. Así que fuimos persiguiéndola y pasó esto. Comenta si crees que esa niña es un fantasma. Hoy me encontraba jugando en el parque y de pronto pasó esto. ¡Es el silbido del duende! A lo lejos escuché el silbido del duende. Y las cosas en este lugar comenzaron a temblar. ¡Es el duende! El duende andaba por este lugar. Comenta si quieres que grabe el duende. El duende atrapó a este niño y mira lo que sucedió. Hoy salí a caminar con mi tía muy feliz pero de pronto pasó esto. ¡Tía escuchó que alguien está pidiendo ayuda! Así que a lo lejos escuché que alguien estaba pidiendo ayuda. ¡Tía es ese niño! ¡Mire! Y ese chico estaba gritando de una forma muy aterradora. ¿Tú crees que el duende se llevará a este niño? Esta señora salió con su nieto a pasear. ¡Mijito! ¡Quédate aquí! ¡Que voy a comprar! ¡Vean, mamá! ¡Es demasiado aburrido! ¡Wow! ¡Me encontré una gafas! Así que se puso las gafas que se encontró y se fue a sentar. A los minutos quería sacárselas pero no podía. ¿Tú crees que la abuelita se enojará? ¡Vendo sombrero del duende! ¡Vendo! ¡Vendo! ¿Qué cuesta el sombrero, mijito? ¡Este sombrero cuesta 100 dólares! ¡Pero tiene poderes! Así que la señora se aprobó el sombrero y de pronto el espíritu se estaba apoderando del cuerpo de la señora. ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora?